Eso es un poco el programa que tenemos de los servicios sociales, porque estar comprando una calidad, una mercadería, que en cantidad son 3.500, armar 3.500 quides escolares representa un número importante para nosotros. Por eso, en cada año cuando comenzamos, empezamos a ver la propuesta que hay en un año electoral, que a veces los costos siempre se han ido un poco más arriba, lo hemos notado, pero conforme, porque hemos podido obtener. Los 3.500, y una novedad, que nunca podemos con los presupuestos llegar a entregarle una mochila, y cuando veo la calidad de la mochila y la necesidad que tenían los chicos de tener esa mochila, nos pone muy felices que haber llegado a tener un complemento de lo que son los kits escolares. Inicial, primario y secundario. El secundario no lleva mochila, solo un kit más complementado de acuerdo a la requisitoria que hicieron en el secundario local. Estamos hablando de varios millones de pesos, porque todo esto también tiene un programa con lo que es la capacitación, la formación, hemos contratado profesores para que los chicos estén, están viendo que en la esquina también estamos haciendo algunas inversiones en los salones donde va a haber cursos de capacitación. Esto tiene un correlato con profesores también, contratados en Rauson, en Puerto Madryn. Es todo un presupuesto que son arriba de 3 millones de pesos, hemos hablado, para destinar a lo que es capacitación, formación, educación, una secretaría que nos importa mucho porque están los hijos de los afiliados. Cuando nosotros vemos ingresar chicos que van a estudiar inglés, chicos que van a rendir y tienen los profesores de capacitación, eso para nosotros nos pone muy bien. Una persona que los va a capacitar, les va a decir los cursos que tienen también, si quieren clases de apoyo escolar, que por favor se inscriban, porque de acuerdo a la demanda vamos teniendo a los profesores, Gaiman, Rauson, Sierra Grande, ya tienen todo un proyecto del 2021. Gracias.